Por nuestra parte queda agradecer la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones en la Cumbre de la América. También queremos destacar que nosotros compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad. Ahora, en las condiciones en que se han producido todos estos procesos relacionados con la Cumbre y por la actitud mantenida por el gobierno de los Estados Unidos, les puedo asegurar que yo no asistiré en ningún caso a la Cumbre de la América. Y que como siempre, y como ha ocurrido en el pasado, estamos conscientes, tenemos la convicción de que la voz de Cuba se hará escuchar en la novena Cumbre de la América. Y creo que eran dos informaciones que deberíamos dar tanto al Consejo de Ministros como a nuestro pueblo. Muchas gracias.